¿Qué es la cooperativa de las Angustias? 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 es máximo y eso está claro. Luego depende de lo que cada uno demuestre en el campo, lógicamente. No sé si, a pesar de la experiencia que tiene en otros clubes, ¿no? Este club, por esa masa social que tiene en 3ª edición, ¿crees que puede ser un punto en favor o un punto en contra cuando en un momento no sea lo deseado? Yo pienso que debe ser la personalidad del jugador. En un momento malo tienes que sacar tu mejor versión y si no, no estás preparado para estar aquí. Eso está claro. Gracias por ver el video.